Marta Villalobos, una función especial llena de amigas, rivales, compañeras y es un sinfín de recuerdos, ¿no? Hola, les saluda a su amiga Marta Villalobos, claro que sí, me da mucho gusto estar para este canal y estar aquí en este homenaje a la más grande que tenemos ahorita, Lola ya se retiró, Marta ya se retiró. Muchas se han retirado, bueno, creo que está doña Irma González, nuestra jerarca, super jerarca, senpai, le mando un saludo a donde esté. Y aquí ahorita pues yo creo que venimos las que teníamos que venir, muchas trabajaron, pero el homenaje se hizo, a través de tantos problemas de la pandemia, de problemas de salud y todo eso, aquí estamos, tenemos que cumplir. Y Rosy se lo merece porque fueron tantos años como jerarca, pues a mí la única nostalgia que tengo de esta tarde, de este gran evento es la falta de su madre, ¿no? De la güera, mi amada güera que ya está con el señor descansando. Pero sí hizo falta, como que hacía falta eso, que ella anda para aquí y para allá, pero pues ella ya está con Dios y Rosy sigue adelante. Me da mucho gusto estar en este homenaje, una grande rival, una de mis más grandes rivales, yo la rapé en la Arena Coliseo, mis últimas luchas fueron con ella, yo me retiré, me volví cristiana, gracias a Dios. Y ahora aquí estoy reconociendo una grande y poniéndole la medalla de Senpai, como dicen en Japón, la máxima jerarca. Yo la bendigo en el nombre de Dios y que Dios siga protegiendo a su familia, a ellos, que la gente no se asuste, que siga viniendo a la lucha. Con su medida, distancia, todo se puede. Es un honor estar aquí en esta arena y más que nada despidiendo una grande. ¿Qué época tan bella vivieron de la lucha libre? Todas y cada uno de ustedes, en la memoria de los aficionados, pasan y pasan generaciones y las tienen presentes. Mira, ¿qué te podría decir yo si yo luché 33 años? Me retiré hace 10 porque seguí a Cristo y me volví técnica con alas. Pero tenemos una historia en cada lucha, en cada país, en cada lugar, en cada estado, en cada arena, que no te podíamos terminar de platicar ni siquiera una sola luchadora. Las grandes, estuvimos en los tapetes más grandes de Japón, de Estados Unidos, de Centro, Sudamérica y Rosy fue una de ellas. Sus hermanas, mis respetos, a Alda Moreno, a Cintia Moreno, a Esther Moreno, a ella, a la oriental y pues su papá, la acorazado y mi bendita güera que ya está en el cielo. Que reconocemos una jerarquía, una dinastía, pero más que nada una de las dinastías más grandes y la mejor y más grande es Rosy Moreno, que pues ahora nos deja y no nos deja porque quiera, sino porque pues se lastimó de tantas luchas, dejó su vida en el ring y ahora pues va a continuar como grande promotora, siempre la voy a apoyar, pero sí se despidió una grande. Y yo pues, yo me retiré antes que ella, pero fueron las cuestiones diferentes. Yo me voy porque sigo a mi Dios y ella se va por la estimadura, pero siempre va a estar con nosotros. Hoy se dio cuenta todas las jerarcas que vinieron, todas las luchadoras que vinieron, en su honor, en su nombre, toda la gloria sea para Dios, pero ella, que Dios me la bendiga. Muchas gracias.